He permitido durante mucho que la Tierra sufrirá los horrores de la guerra. Una y otra vez derrotamos a los enemigos, pero no exigimos compensación ni pago de ninguna clase. ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas, más agresión inútil. Nuevos gobernantes del infierno, escúchenme. Ya no me limitaré a defender la Tierra. Perseguiré y destruiré cualquier amenaza. No mostraré piedad ni cuartel alguno. Shinnok era un dios antiguo, imposible de matar. Hay destinos peores que la muerte. Seguiré. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!